Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones, todo, absolutamente todo es del mundo de Dark Side of Dimensions El mundo del lado oscuro de las dimensiones, era de esperarse porque bueno, el evento es de eso, ¿no? Entonces hoy vamos a ver lo que va a traer Yu-Gi-Moto como recompensas por subir de nivel Ojo, no van a estar todas, pero si las nuevas cartas Y también vamos a ver otros detallitos que aparecieron dentro del juego después de este mantenimiento Entonces, lo primero, como ya ven en pantalla, ya están todos los assets, todas las imágenes de ambos Tanto de Yu-Gi-Moto como de Aigami De Aigami nada más nos hacía falta la imagen de victoria y la imagen de derrota Ahorita estoy mostrando la imagen de victoria de ambos personajes Pero además de eso, Aigami ya le agregaron su descripción Eso quiere decir que, ya Konami si está pensando en darnos a Aigami pronto Esperemos que para Julio ya tengamos a Aigami Aunque dudo mucho eso De todas maneras, vamos a leer lo que dice la descripción de Aigami Aigami dice un miembro de Plana, un grupo que logra manejar la conciencia colectiva Su nombre verdadero es D.Va y es el hermano de Sera Mientras trata de ascender a una dimensión para su mundo ideal, batalla contra Kaiba y Yu-Gi Tratando de tener la resurrección del faraón al completar el rompecabezas del milenio Después de la muerte de su maestro Shadi, su corazón es consumido por una oscuridad llamada venganza Vale, eso simplemente es lo que vamos a ver cuando ya tengamos al personaje desbloqueado Al igual que cuando lo agregaron con Yu-Gi Eso es lo que necesitamos para saber que efectivamente va a ser desbloqueado Y bueno, no nada más está Aigami y Yu-Gi Sino también aparecieron varias imágenes de Tristan y Bakura normal Y le estoy poniendo la cara de Tristan Suculento porque creo que es la más graciosa de todas Yo creo que lo vamos a convertir en un nuevo emote Esto no significa que ellos van a ser desbloqueables Ya que ni siquiera tienen ID's los personajes A diferencia de Yu-Gi, D.Va y todos los demás ya tienen sus ID's De hecho los únicos que tienen ID's y que hacen falta por desbloquear son E.A. y Aigami, o bueno D.Va Pero también no quitamos el dedo de renglón de que estos podrían ser agregados después Porque si ya Konami se dio el lujo de hacer imágenes específicas para ellos Es posible que luego los pongan De todas maneras recuerden que también hacen imágenes específicas para algunos eventos Como por ejemplo el Joy Poseído Y obviamente eso no va a ser desbloqueable Y también por ejemplo el Duelista Desconocido Que tampoco es desbloqueable todavía Aún contiene ID's e imágenes Ahora continuamos con las cartas que va a traer Yu-Gi-Moto E inferimos que todas son por subir de nivel Es lo más seguro La primera es Dig of Destiny Cuando recibes daño de batalla Roba una carta Si esta carta en posición de su dueño es destruida Por una carta, por un efecto de carta de tu oponente Puedes robar cartas igual al número de estas cartas en tu cementerio Va, esta decente Es un parecido a la que da Kaiba Más que la de Kaiba es un poquito mejor Por el hecho de que si robas a un monstruo se invoca de modo especial Entonces va, es una carta N Luego tenemos la carta R Sentry Soldier of Stone Dice, si todos los monstruos que controlas son de tipo roca Mínimo uno Mientras esta carta está en tu cementerio Puedes convocar esta carta de modo especial Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Vale, esta está interesante Tiene un bien de defensa además Entonces si la robas Tienes una buena defensa Pero si la logras tirar al cementerio de alguna manera Está perfecto En un buen deck de piedra Tienes un monstruo que se puede revivir Y bueno, eso te puede servir Para hacer Syncros O también en el área Xyz Para hacer Xyz nivel 3 Va, me parece buena carta Y la última carta no la encontré Por lo tanto voy a usar las imágenes del juego Ritual de entierro de bestia Esta es una carta SR Dice, selecciona un monstruo bestia que controles Destruye ese objetivo Y si lo haces Roba dos cartas durante la próxima Stand By Face Me, es un buen acelerador Yo creo que para decks de farmeos con bestias Estaría bien Ahora, si se fijaron Solamente fueron 3 nuevas cartas Ayer en directo Estuvimos haciendo un poco de cálculos Y vimos que mínimo Tendrían que venir 4 nuevas cartas Con 3 copias de cada uno Y además Una copia de una quinta carta Te explico un poco mejor Si cuentan las cartas Que dan todos los bolistas The Dark Side of Dimension Van a contar que son 13 cartas Eso quiere decir Ahorita vimos 3 cartas Nuevas Estamos que seguro que van a ser de Yugi Por subir de nivel Entonces, 3 por 3 Son 9 Aún así nos hace falta 4 cartas Entonces, aunque nos den Una carta Que ya había estado dentro del juego Y que nada más cambiaron la rareza A 3 copias Aún así nos hace falta Otra carta A una copia Para que sean las 4 cartas faltantes Entonces En conclusión Mínimo Nos van a dar otras 2 cartas Que ya estaban Dentro del juego Ya sea que ya nos habían dado Alguna copia O que le cambiaron de rareza Entonces Aquí en el directo Lo primero que se nos ocurrió Porque de hecho Incluso en el mismo directo No lo recordaron Fue La Maga Caballero Esto lo digo Porque ayer que estuvimos en el directo Precisamente El evento Mencionaba Que podías usar esta carta Para poder hacer un poco más daño Al monstruo Pues Entonces Obviamente nos van a dar Ya esta carta Muy pronto Ya sea Con Yugi Moto O ya sea En la siguiente mini caja Entonces Lo que inferimos Fue que Si va a ser de Yugi Moto Pero bueno Habrá que esperar Y Aún así Hace falta Una carta más Os inferimos también En el directo Que nos van a dar Más copias Del Gamma Electromagnético Creo que es O Beta Electromagnético No creo como se llama Pero si Nos hace falta dos copias Entonces Inferimos que Van a venir con Este Yugi Y ya con eso Podrían darnos dos copias de ese Y dos copias de esta carta Ya con eso Se completan Todas las cartas Pero Obviamente En las filtraciones También venía Una carta extra Que es UR Una carta Mágica Que es esta Spellbox Podría ser Que también Nos la den Que nada más den Una sola copia De esta carta Y bueno Aquí muchos Desde antes Me habían dicho Me especulaban Que esta carta Si iba a ser De Yugimoto Y que precisamente Muchos decían Que nada más Iban a dar a una Porque estaba Muy buena la carta Bueno Vamos a leerla Rápidamente Para que vean Por qué dicen Que está buena Y se selecciona Un monstruo Lanzador de conjuros En el campo Luego activa Uno de estos efectos Ese monstruo Es inafectado Ya sea por magias O por cartas de trampa Entonces Está muy buena Porque puedes atacar Con tu monstruo Lanzador de conjuros Y si tu oponente Te activa algo Activas en respuesta Esta carta Y ya con eso Lo que sea que te haya activado No le va a afectar A tu monstruo Y puede pasar tu ataque O lo que sea Yo si le considero Una carta decente Pero no considero Tanto como para Ah si Nada más nos van a dar Una sola copia No puede venir en caja Ni nada de eso Entonces Conclusión Si nos dan Las otras Dos copias De beta Aún así Harían falta Dos cartas Y si la gente Considera que esta carta Es muy buena Como nada más Para dar una sola copia Entonces necesitaríamos O una copia De otra carta Que podría ser La dama dragona Y creo que Si sería lo más Ideal de todo Nada más darnos Una sola copia De cada cosa Y terminar De armar Los imágenes Pero bueno Digamos ustedes Que opinión en los comentarios Como creen que vaya a ser O también Si hay alguna otra carta Que no haya considerado Que nos hagan falta Que nos den una copia O dos copias Pero que obviamente Que sea de Yugimoto ¿Verdad? Pero bueno Ahora si que eso ya es Pura especulación Habrá que esperar Hasta el lunes Que es cuando Es desbloqueable Yugimoto Para ver Todas sus recompensas Y también Todas las habilidades Que vaya a traer ¿Y listo? Esas son todas Las filtraciones Que tenemos En este momento Como dije Fueron puramente De Darkseid Dimensions Ahora Aquí quería agregar Mi predicción De como van a ir saliendo Porque seguramente Ya muchos Vamos a querer Que Aigami Sea desbloqueable Pronto Ya sabemos Que tiene en la descripción Pero no creo Que vaya a ser El siguiente En ser desbloqueable Yo creo que Van a meter de relleno A Thea Que también ya tiene Su ID Y por mientras Van a estar repitiendo Este mismo evento De Aigami Para que se desbloquee Yugimoto Y ya una vez Que pase Dos, tres veces Y luego que ya salga También Thea Ahora si van a hacer Un evento propio Un poco diferente Yo creo que Para farnear Aigami Nos den más cartas Y aparte Desbloquear Aigami Y así tener Ya más cartas Cúbicas Y luego Si Konami Quiere agregar A los otros dos personajes Yo creo que El siguiente sería Tristan Como otro relleno Así como Thea Entre cada personaje Importante Y luego Un personaje Que muchas personas Yo creo que También van a querer Que es Ryo Bakura El Bakura Común y corriente Pero como dije Eso ya sería Muy a futuro Tendrían que agregar Todavía los IDs Y bla bla Entonces Las filtraciones Tendrían que empezar A aparecer Después Pero bueno Ahora si Eso es todo Por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En el próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil